¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando de un tema bastante interesante, el cual es, ¿a qué se refiere Jeje con el despertar de Itadori? Ya que sí, este comentario, sin duda alguna, ha despertado el interés del fandom, y muchas teorías interesantes con respecto al verdadero potencial de nuestro gallo han surgido. Por lo que en este video, más que nada, intentaré recopilar las mejores teorías al respecto de cuál será ese despertar o ese potencial oculto que tiene Itadori, y que probablemente veremos en el próximo capítulo. Pero bueno, ahora sí, ya con esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada, comenzaremos repasando las habilidades actuales de nuestro prota, y cómo es que a partir de aquí podría irse desarrollando mucho más. Ya que sí, como todos sabemos, una de las principales cualidades de Itadori es su increíble capacidad física, lo cual lo coloca entre los hechiceros con mayor potencial en este aspecto que existen, incluso llegando a acercarse a alguien con restricción celestial como lo es Maki. Por otra parte, también desde siempre, Yuji demostró tener un potencial increíble en la hechicería, ya que hay que recordar que prácticamente Yuji es un novato en todo esto, y aún así ha llegado a desarrollarse bastante bien en cuanto a la hechicería se refiere, demostrando su mayor potencial con el Black Flash. Además de que, como todos sabemos, con el mes de entrenamiento que se realizó antes de la batalla final, ya se han confirmado algunos power-ups recibidos por Itadori. Es decir, en primera instancia, finalmente ha logrado dominar la capacidad de golpear el alma, más específicamente contra su cuna, ha logrado golpear la intersección de las dos almas que hay en ese cuerpo, es decir, la de su cuna y Megumi, con el objetivo de irlas separando poco a poco, ya que como se nos confirma, dos almas no se pueden mezclar perfectamente, y es ahí donde Itadori puede intervenir. Otro de los logros más importantes que Yuji realizó en este time skip, fue sin duda alguna el dominio de la técnica inversa, la cual a pesar de que se nos confirmó que no estaba a su 100%, ya que Yuji en algún momento no podía curar heridas internas, realmente para ser un novato en esta área, Yuji ha demostrado un potencial impresionante, ya que su cuna le ha hecho cortes que podrían haber acabado con prácticamente cualquier hechicero, pero a pesar de esto, Yuji sigue recuperándose una y otra vez. Sin duda alguna, el uso de técnica inversa para Yuji ha sido una completa locura. Por otro lado, también se nos ha confirmado que Yuji ahora es capaz de utilizar la técnica maldita de manipulación de sangre, aunque claramente en un nivel bastante básico, ya que lo vimos usar esta técnica con algunas restricciones, como sería lanzando su sangre por la boca a su cuna y después haciéndola explotar, y también hacer sangre penetrante, pero solo con la ayuda de Shoso, ya que al parecer Yuji todavía no puede utilizar muy bien la convergencia, que básicamente es la habilidad de comprimir la sangre. De cualquier manera, el hecho de que Yuji actualmente ya pueda realizar ataques con una técnica maldita desconocida para él hasta hace un mes, sin duda alguna, es un logro bastante grande para nuestro prota. Y bueno, por último, pero no confirmado, también sabemos que Yuji tiene estos brazos misteriosos, o guantes, o lo que sea que todavía no se nos dice que es, pero claramente esto tiene que tener alguna capacidad, o tiene que tener algún poder. Y bueno, ya con todo esto repasado y claro, ahora sí vamos a hablar del tema central de este episodio, y es que básicamente en el capítulo más reciente del manga de Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori logró conectar un poderosísimo Black Flash en contra de su cuna. De hecho, sin duda alguna, se demostró que el poder de este Black Flash debe ser más grande de todos aquellos que antes había lanzado, debido a que las chispas negras que surgieron de él fueron realmente impresionantes. Me atrevería a decir que probablemente fue incluso más poderoso que los Black Flash de su cuna, aunque bueno, esto solo es una suposición. Primero que nada, hay que aclarar que es un Black Flash, básicamente este es un golpe prodigioso con el cual tienes la capacidad de elevar la potencia de tus ataques en 2.5. Además de que también, una vez que logras hacer un Black Flash, básicamente entras a lo que se llamaría la zona, donde puedes sacar el máximo potencial de tus habilidades. Como sabemos, Yuji Itadori ya había utilizado esta técnica anteriormente en la batalla con Majito, donde logró acceder a su 120%, que como lo dije antes, básicamente sería el máximo poder de Itadori. Obviamente en aquel momento simplemente pudimos ver a Yuji peleando con su máximo potencial, pero en este al decirnos que Itadori ha despertado, probablemente podamos tener un significado diferente. Y ya con esto claro, ahora sí vamos a comentar algunas teorías con respecto a qué podría significar este despertar. Comenzando con una que he mencionado ya en múltiples ocasiones, pero que honestamente me cuadra muchísimo con lo que sabemos en el manga actualmente, y es que Itadori haya sido capaz de aprender el dominio simple. Ya sé que hay muchas personas que quieren la expansión de dominio, pero a mi parecer sería mucho más lógico y prudente que Itadori pudiera haber replicado el dominio simple de Kusakabe, ya que directamente en ese periodo de entrenamiento está confirmado que Kusakabe e Itadori entrenaron juntos. Por lo que tiene mucho sentido que debido a que ambos peleadores son similares, al no tener una técnica maldita, Kusakabe haya decidido entrenar a Itadori en esta poderosa técnica, que es bien llamada la técnica de los débiles. Pero que sin duda alguna Kusakabe demostró que tiene un potencial realmente increíble, ya que básicamente el potencial del dominio simple utilizado por Kusakabe produce un efecto impresionante, en el cual al expandir su rango y atrapar a tu enemigo dentro de este, básicamente tus instintos se enfocan en atacar con todo lo que tienes al rival que tienes atrapado, en este caso su cuna. Observando por parte de Kusakabe una demostración de poder realmente impresionante, que prácticamente ninguno de nosotros habría esperado, y que gracias a esto también colocó a Kusakabe como el hechicero de primer grado más fuerte de todos. Por lo que sin duda alguna no es una técnica nada descartable, además de que también si Yuji Itadori pudiera haber replicado este dominio simple, y usarlo en contra de su kunat, también en este espacio Yuji podría pelear con todo lo que tiene, es decir desatar el máximo potencial de su físico, que ha sido la máxima cualidad que ha demostrado hasta este momento. Por lo que podríamos ver un mano a mano de Itadori contra su cuna realmente increíble. Y precisamente hablando del mano a mano, también durante mucho tiempo se ha comentado el hecho de que Yuji Itadori podría llegar a tener la capacidad de liberar los Black Flash por voluntad propia. Y es que tal vez dentro de este dominio simple, donde Itadori puede sacar su máximo potencial, es probable que pueda desatar el Black Flash también a la máxima potencia. Es decir, dentro de este dominio simple, tal vez Yuji Itadori al pelear con todo lo que tienes, sea capaz de pelear lanzando únicamente Black Flash. Creo que esto sin duda alguna es una posibilidad bastante interesante. Se imaginan a Yuji tanqueando a su cuna y lanzando un Black Flash tras otro, la verdad es que eso sería increíble. Pero bueno conectando con todo esto, también hay otra teoría que no implica directamente al dominio simple. Y es que básicamente Yuji Itadori finalmente desbloquee su potencial para usar el Black Flash de manera ilimitada. Es decir, que llegue a dominarlo a la perfección y que lo asimile como una especie de técnica. Así es que Yuji finalmente puede usarlo a voluntad. Como dije antes, ya se hizo referencia a que Itadori podría utilizar el Black Flash a voluntad, aunque nunca se confirmó, pero es posible que al despertar su máximo potencial, ahora sí Itadori puede usarlo sin ninguna restricción. Y como dije antes, el Black Flash puede elevar a 2.5 la potencia del ataque del usuario. Quiero aclarar que no es simplemente una multiplicación por 2.5, sino que realmente está elevando el poder. Es decir, básicamente el poder crece de forma exponencial, por lo que sin duda alguna sería impresionante que Itadori pudiera usar esta energía negra a su máxima capacidad. Incluso también podría ser interesante que directamente toda la energía maldita de Itadori se volviera negra. Es decir, no solo los puñetazos de Itadori, sino cada aspecto con el cual utiliza energía maldita se refuerza de esta forma. Así también podríamos ver un aumento en la capacidad física de Itadori, con la cual ya llegue a alcanzar o incluso superar al propio Sukuna. Obviamente el problema de todo esto es que precisamente Gojo también en este capítulo nos dio una explicación acerca del Black Flash, y su conclusión a final de cuentas es que el Black Flash es totalmente aleatorio. Es decir, incluso él con los seis ojos y un control completamente preciso de la energía maldita, no fue capaz de hacerlo a voluntad. Ya que este menciona que el Black Flash no solo depende de la liberación de energía maldita, sino que también depende del ambiente y el espacio, por lo que directamente es prácticamente imposible para cualquiera realizar un Black Flash a voluntad. Y aquí la pregunta sería, ¿Entonces por qué Yuji si sería capaz de hacerlo a voluntad? A mi parecer la única explicación coherente sería el propio origen de Itadori, es decir que gracias a los experimentos de Kenyaku, él directamente haya creado un recipiente o un cuerpo perfecto, el cual precisamente tenga la capacidad de adaptarse a la energía maldita del Black Flash, es decir, ejercerla de forma natural. Como mencioné antes, Gojo dijo que se desconoce todavía el uso del Black Flash, pero es posible que gracias a los cientos de años de experimentación de Kenyaku, éste finalmente haya descubierto cómo es posible usar esta energía, y tal vez todo esto solo fue posible gracias a un cuerpo de tal calibre que pudiera calcular el uso del Black Flash sin ninguna restricción, es decir, que lo haga de manera natural. A mi parecer, de acuerdo a lo que Gojo comenta, básicamente realizar un Black Flash a voluntad sería tener una percepción como la que tiene Maki o Toji, es decir, con una restricción celestial, pero obviamente utilizando energía maldita. Básicamente mi teoría es que si Maki o Toji pudieran utilizar energía maldita, probablemente ellos sí podrían utilizar los Black Flash a voluntad, ya que su percepción del ambiente es prácticamente perfecta, y esto es lo que básicamente le fallaba a Gojo, por lo que podría ser factible que lo que Kenyaku logró con Itadoris sea la mezcla perfecta entre una restricción celestial y un hechicero, y cesa la razón por la que Yuji pueda usar el Black Flash sin ningún problema. Pero bueno, como dije, todo esto es una teoría, pero está claro que Yuji gracias a su origen podría recibir algún power-up bastante interesante, y dominar el Black Flash podría ser una razón. Por otro lado ahora, continuando con las teorías, pasamos con una de las más interesantes y también de las que el mundo más espera, es decir, la expansión de dominio de Yuji Itadori. La verdad es que como comenté antes, a mí se me hace mucho más factible el hecho de que Yuji utilice dominio simple, pero claramente no podemos descartar una expansión de dominio en toda regla. En primera instancia sí debo reconocer que esta es una de las técnicas más difíciles de hacer, ya que se nos ha comentado que en el mundo de la hechicería, directamente la expansión de dominio es lo más alto que puedes alcanzar, además de que para realizar una expansión de dominio es necesario una técnica maldita. En este caso directamente, pues la técnica maldita de la cual dispone Yuji actualmente, es la técnica de manipulación de sangre, aunque como comenté al principio de este video, Yuji directamente sigue siendo un novato en el uso de esta técnica, por lo que sería extremadamente complejo que él pudiera expandir su dominio. Además de que también como sabemos, para realizar una expansión de dominio tienes que hacer uso de barreras, lo cual hasta el momento Yuji no parece haber aplicado, al menos por lo que hemos visto en este momento. Independientemente de todo, también hay que saber que los dominios se dan por niveles, como en el caso de Megumi, el cual a pesar de que no podía realizar las barreras correctamente, pues utilizaba un campo cerrado para lograr hacerlo, realizando de esta forma un dominio incompleto, por lo que tal vez Yuji si pudiera llegar a acceder a esta forma de expansión de dominio. La verdad es que sin duda alguna, el dominio de la manipulación de sangre debería ser mostrado, ya que es una de las técnicas más importantes en el mundo de Jujutsu Kaisen, y hasta ahora parece que ningún usuario de esta técnica es capaz de realizar un dominio. Por otro lado, otra idea que podemos tener para que Yuji pueda realizar una expansión de dominio, es la manera por la cual Yuji obtuvo esta habilidad, ya que como sabemos actualmente la teoría es que Yuji consumió a sus hermanos úteros malditos, de esta manera obteniendo la manipulación de sangre. Y bueno, como recordaremos, los hermanos con los que el propio Yuji acabó, tenían técnicas diferentes a las de Shoso en un inicio, ya que se enfocaban más en el veneno y la corrosión, por lo que es posible que cada hermano se enfocara en una habilidad diferente, o tuviera afinidad para una habilidad de la hechicería. Es por eso que por ejemplo para Shoso es más fácil realizar la convergencia, al contrario de Yuji. Y tal vez la razón por la que Yuji no puede hacer convergencia correctamente, es porque esa es la habilidad principal de Shoso, y él no la recibió. De cualquier manera llego a esto debido a que tal vez alguno de los hermanos que consumió Yuji, pudiera tener alguna afinidad en las barreras, y gracias a esto pues Yuji reciba la habilidad de las barreras prácticamente de forma sencilla. Esta sería una de las pocas explicaciones que habría para que Yuji pudiera expandir un dominio. Por otro lado también a pesar de que ahora nos enfocamos explícitamente en la manipulación de sangre, sabemos que el dominio realmente depende de la técnica maldita original del usuario, es decir, hay portadores como Kenyaku que tienen varias técnicas malditas, pero su expansión de dominio es la misma, es decir, ellos solo modifican el golpe seguro con la técnica que tengan a su disposición. Por lo que directamente también el dominio de Itadori tendría que ser de su técnica original. Y justamente en este momento nos podemos preguntar, ¿por qué Yuji Itadori nunca mostró su técnica maldita original? Y bueno, obviamente puede haber múltiples explicaciones, tal vez una de ellas sea por tener a su cuna contenido en su cuerpo, tal vez su cuerpo estaba tan enfocado en contener este poder que directamente nunca pudo despertar o liberarse. Pero ahora que ya no tiene que preocuparse por contener a su cuna, poco a poco su cuerpo y su energía maldita se han ido desarrollando hasta que finalmente este pueda demostrar su técnica maldita original. Creo que esa podría ser una teoría también muy interesante. Ahora hablando de cuál podría ser la técnica maldita original de Itadori, pues hay varias teorías que el fandom ha ido mencionando con el tiempo, tal vez alguna que se conecte con las almas podría ser, otra también tal vez que se conecte con el Black Flash, que directamente esta venga a ser su técnica maldita de alguna forma, o por qué no también la técnica de antigravedad, que directamente sería la técnica de su madre. La verdad es que este es el punto más loco, pero también se me hace muy extraño que Yuji jamás demostrara una técnica maldita, por lo que no podemos descartar que en algún momento clave Yuji pueda liberarla. Aunque aquí surge el mismo problema, y es que Yuji no tiene la capacidad de realizar una expansión de dominio, ya que no tendría ninguna experiencia con esta técnica, además de que las barreras son fundamentales. La verdad es que una expansión sí la veo bastante complicada. Y bueno, ahora sí pasamos con la última teoría, pero sin duda una de las más comentadas, y es que directamente en esa última página, donde se nos menciona que se viene el despertar de Yuji Itadori, muchos hicieron hincapié en la forma de los ojos de Yuji, y que básicamente ésta está cambiando, asimilándose mucho más a los ojos de su cuna, algo que sin duda alguna a todos les llamó la atención. Por lo que sí, gracias a esta similitud, muchos pudieron llegar a la conclusión de que finalmente las palabras de Gojo podrían hacerse realidad, es decir, que finalmente Yuji Itadori haya logrado asimilar por completo la técnica maldita de su cuna. Como recordaremos, Satoru en algún momento afirmó esta situación, es decir, que Yuji podría asimilar esta técnica, y a final de cuentas esto nunca pasó, pero podría ser que finalmente el momento ha llegado. La pregunta también podría ser, ¿por qué hasta este momento es que Yuji finalmente logró despertar esta técnica? Y la razón podría ser porque su cuna se liberó del cuerpo de Itadori, antes de que éste pudiera asimilarlo por completo. Y en este momento, tal vez directamente, porque Itadori está tanqueando tantos cortes de su cuna, es que su cuerpo una vez más comenzó esa asimilación. Ya que un detalle bastante interesante es que su cuna ha impactado una gran cantidad de cortes en contra de Yuji, pero éste cada vez se adapta mucho mejor a los cortes y los soporta de mejor manera. De hecho, pareciera que Itadori es el que mejor resiste los cortes de su cuna, algo que sin duda alguna es de llamar la atención. Debido a que incluso en el capítulo más reciente, Maki, que también tiene una de las más grandes resistencias del manga, menciona que los cortes de su cuna son mucho más fuertes ahora, pero ese mismo su cuna lanza un corte en contra de la cara de Yuji, y éste prácticamente ni lo siente. Por lo que sí parece ser que Yuji se ha vuelto mucho más fuerte a estos cortes, lo cual nos podría estar confirmando que directamente, si Itadori se adaptó a esta técnica, y probablemente ese despertar signifique que finalmente podrá dominar la técnica de su cuna. De hecho, precisamente esta resistencia que Yuji está mostrando a la técnica de su cuna podría también llevarnos al futuro enfrentamiento de su cuna contra Itadori en el relicario maldito, ya que sí, si es que su cuna logra expandir su dominio, tal vez Itadori sea de los pocos personajes que sí pueda soportar ese dominio, e incluso podríamos ver a Yuji intentando destruir el relicario maldito a golpes, algo que sin duda alguna sería una completa locura, y que me muero de ganas por ver. Aunque bueno, ya con este tema, otra de las preguntas que podemos generar aquí es ¿Por qué Yuji podría adaptarse a las técnicas de su cuna? Es decir, ¿sería alguna capacidad de su cuerpo o habrá alguna otra relación? Ya que muchos han estado comentando que Yuji y su cuna se parecen demasiado, por lo que podría estar claro que están conectados de una u otra forma. Además, recientemente Jeje nos mostró una imagen bastante interesante, en la que podemos ver a Yuji y a su cuna, y la verdad es que el parecido entre ellos es bastante claro, por lo que de alguna forma la teoría de que su cuna sea un antepasado de Yuji, cobra más relevancia. Hay que recordar que realmente el creador de Yuji, por así decirlo, es el propio Kenyaku, y como sabemos él eligió a la madre de Itadori por alguna razón. Algunos teorizan que simplemente fue por la técnica maldita de su madre, es decir, la de antigravedad. Así que otra de las opciones sería que de alguna manera, la familia de Itadori, más específicamente la madre de Yuji, guardar alguna relación sanguínea con su cuna, ya que hay que recordar que se nos ha confirmado que su cuna fue humano en algún momento, por lo que su sangre pudo haber pasado a través del tiempo de alguna manera. Y tal vez uno de los descendientes de su cuna es la misma madre de Itadori, y obviamente después el propio Yuji. Esa podría ser una razón bastante interesante por la cual Kenyaku terminó eligiéndolo. Pero bueno, como dije, todo esto son simplemente teorías, aunque me gustaría que ustedes me dejen sus opiniones en los comentarios. Y sí, sin duda alguna, creo que la expectativa del despertar de Yuji es bastante grande, así que esperemos que GG no decepcione. Y bueno, me encantaría que me dejen en los comentarios cuál de estas teorías les parece mejor, o ustedes tienen alguna otra, los estaré leyendo en los comentarios. Pero bueno, ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Orlando, Sebastián Betancur, Miguel Inc., Chris Navi, El Duzabe, Gonzalo Salazar de Beyonderlauti y Ayrton Peralta. Además de que voy a leer algunos comentarios de los miembros del canal. Y J. Palm nos dice, Se viene gente, la pelea importante entre Itadorito y Yonkuna. También el Chocolata nos comenta, pregunta, GG para hacer el Black Flash, ¿se inspiró en el hacky del Rey Avanzado o algo así? Lo digo por los rayos negros. Y bueno, la verdad es que no lo sé, pero sin duda alguna podría ser una genial referencia. Y por último, Laxus nos comenta, Itadori se parece a un Saiyajin. Entre más daño reciba y regrese a la pelea, se va volviendo cada vez más fuerte. Ojito ahí, ese inútil le salió del alma. Y bueno, la verdad es que un Super Saiyajin de Itadori también lo esperaría. Pero ahora sí, de esta manera terminamos el video. Y sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!